Buenas tardes, soy Alfonso, soy de Huesca, de España. Este es mi segundo debate y estoy encantado de estar otra vez aquí. Buenas tardes, soy Rodolfo, pero prefiero que me llamen por mi apellido Borupú. Soy de Guinea, estoy en España estudiando concretamente en Málaga, pero estoy hablándolo desde Madrid ahora. Encantado de estar aquí y participar en este debate. Me llamo José Luis Bololo, soy de Guinea Cuauhtémoc y ahora estoy viviendo en Rusia. Encantado de estar aquí. Hola, me llamo Dese o me dicen Dese, vivo en Albacete, de origen de Guinea Ecuatorial, mi primer debate y espero que no sea el último. Hola, yo soy Eunice, de origen de Guinea Ecuatorial y ahora actualmente estoy estudiando en Sevilla, España. Hola, me llamo Orios Dalo, Sese, este es mi primer debate y vengo de Guinea Ecuatorial. ¿Qué tal? Soy Gabriel, soy de Guay, de Montevideo y bueno, es el primer debate, encantado de estar acá. Gracias. Yo soy Pepa Seseono, también soy de Guinea Ecuatorial y este es mi primer debate aquí, así que encantado de estar aquí y muchas gracias. Me llamo Nanda y bueno, voy a llevar a cabo como la coordinación del debate. Hola, pues nada, me llamo Moisés y soy ciudadano, gracias, soy ciudadano de Guinea Ecuatorial. Lo que creo en realidad es que las tradiciones son, la cultura, las tradiciones están en la base de los pueblos y la religión es parte de eso, en realidad. Creo más bien que es una parte de la cultura. La religión era funcional quizás a mantener vivo el espíritu positivo de la gente también y mantener a la gente ordenada también, ¿no? Que no cundiera el caos. Y bueno, esas son las creencias en sí, la religión después es como una organización de esas creencias para mantener el orden, creo yo. La tradición ya existía en los pueblos, en la humanidad, desde la antigüedad ya tenían sus propias tradiciones y que poco a poco se ha ido considerando muchas de esas tradiciones como cultura. Entonces yo creo que sí que la creencia va unida a la cultura ancestral, pero lo que es la organización religiosa sería ya posterior. No se puede hablar de tradición sin religión. Lo que pasa es que nuestras religiones, por ejemplo, africanas autóctonas, las han puesto en el mismo paquete y las denominan religiones animistas o cosas de estas. Entonces no tenemos un nombre en palabras de idiomas occidentales para llamar a nuestras religiones, a menos que las llamemos por las lenguas nuestras propias. Entonces yo creo que la religión es tan antigua como la tradición, no se puede hablar por separado de tradición y religión. O sea, nuestras costumbres o tradiciones simplemente no había una forma de llamarlas, pero eran religiones y creencias, o sea, porque la religión es una creencia, es una forma de vida. Es una manera de, como ha dicho el compañero, no me acuerdo muy bien del nombre, una manera de mantener orden. Yo simplemente creo que sí, no se puede hablar de una sin hablar de la otra. Pues yo, como han dicho todos los demás, estoy de acuerdo. Y solo un apunte más, porque la religión católica, que es la que más conozco, veo que ha acogido las festividades tradicionales y las ha beatificado. Veas en Navidad, que es con el solsticio de invierno, San Juan, solsticio de verano, los carnavales, con el miércoles de ceniza, cuando eran festividades muy populares, antes de ser religiosas. El origen de la religión está en las tradiciones, en las creencias ancestrales. Desde la necesidad que tiene el hombre de buscar a Dios, de buscar al ser superior, de querer entender la naturaleza, entender el mundo. Yo creo que desde ahí nacen todas las grandes religiones. Todo lo que sabemos como religión nace desde estas preguntas. Y esas preguntas se incluían en la manera de vivir de la gente. Eso es lo que nosotros llamamos tradiciones. Yo creo que el problema que tenemos es cuando hay choque de culturas o de religiones. Porque cuando dos religiones o dos culturas se encuentran, como personas que somos y más la sociedad que vivimos, uno quiere dominar. Y por ejemplo, nuestra cultura como africanos, cuando se encuentra con la europea o la musulmana, resulta que los de religión católica quieren decir que ellos sí que tienen la religión. Cuando realmente nosotros vivimos la religión todos los días. Y el hecho más claro de que vivimos la religión es que conocemos, tenemos un concepto para denominar a Dios. Ya sea Rupé, ya sea Zama, etc. En el momento que una cultura tiene un concepto de algo, es que existe. Entonces, cuando nos quieren venir a decir que la religión es que yo ya rezaba. O nosotros ya rezábamos antes de entrar en contacto con el Islam, o antes de entrar en contacto con el catolicismo. Creo que esa pregunta va a depender mucho de la religión que cada uno profesa, ¿no? Porque creo que hay religiones que permiten que la tradición es normal con sus creencias. Hay otras que dicen que no. Pero yo personalmente, desde lo que yo creo y desde lo que yo concibo como Dios, como religión, desde mi punto de vista, yo creo que no tiene ningún problema con la tradición. Porque yo creo que Dios es este ser superior, este que hace que mueva todo el sistema. Esa superioridad es la que yo creo. Yo no tengo una creencia en plan como una religión estructurada con su doctrina. No, yo creo en Dios y a mí me basta con esto. Saber que existe un Dios, que alguien es el que mueve todo eso, a mí me basta con esto. Ahora, mi tradición es la forma de vivir, es lo que me define como persona. Es lo que tiene mi historia como persona humana. Y eso no tiene nada que ver con lo que yo creo en Dios. Así que yo no creo que haya ningún problema en creer en Dios y tu tradición. Tu tradición es tu historia. Tu historia como ser humano. Dios es otra parte. Es como siempre digo que las personas somos seres espirituales con experiencia humana. Tenemos una parte espiritual, que somos nosotros. Ahora tenemos otra historia, que es la historia humana. Esta historia y la tradición es la que nos define en esta historia humana. Por eso creo que no hay ningún contraste entre los dos. Yo creo que no puede creer en Dios ser piedad a la tradición. Nosotros, por ejemplo, donde es, tenemos como Dios principal en el sol, ¿no? Y, pues, vamos, a ver, vamos al sol, no sé, hacemos necuyo, hacemos ivanga, que son bailes que la religión, en este caso, el cristianismo, cree que son bailes sensuales. Y son bailes sensuales en el sentido de que provocan a los hombres. Por ejemplo, hombre, ves a una mujer bailar, pues, a lo mejor tú, como hombre, te vas a sentir atraído por esa mujer. Pero yo, si soy cristiana, es que tradiciono por bailar ivanga, porque yo sé que eso es algo malo delante de los ojos de Dios, porque es uno de los mandamientos de la Biblia, no lo adorarás a otros dioses que no sean ese Dios supremo, ¿no? Entonces, tener muchos dioses como Dios sol, Dios luna, o ir, por ejemplo, a las curaerías, no sé, no sé, no sé si están mal vistas según la religión, en este caso, el cristianismo. Bueno, yo creo que, en realidad, el problema que tiene Monanga es correcto. O sea, si ella quiere seguir la doctrina de su fe, esa doctrina, como toda doctrina monoteísta, deja fuera a todas las demás. Entonces, eso le pasa a ella y le ha pasado a todos los demás que han adoptado una doctrina monoteísta, cuando antes tenían otra, ¿no? Y nos podemos ir mucho más atrás, o sea, de hecho, Roma, cuando se adopta el catolicismo, el cristianismo en principio, lo que hace es que tiene que dejar atrás todo lo que creían, todo el panteón griego, básicamente, que habían adoptado, no tenía lugar. Y de ahí, bueno, lo que se mencionaba hoy, ¿no? De adoptar las tradiciones, vestirlas de conceptos de esta nueva religión. Yo quería decir al compañero Gabriel, que, por ejemplo, yo sé que él no está de acuerdo, porque como dice que la religión cristiana es monoteísta, yo quería añadir que una religión que dice que el Hijo del Dios es Dios y el Espíritu Santo es Dios, no puede ser una religión monoteísta. Y, por ejemplo, si Dios, nunca os habéis puesto a pensar que, por ejemplo, Dios creó el mundo en siete días, ¿por qué no puede ser que es un Dios creador y hay otro Dios por ahí que da las órdenes? Es que si el Hijo de Dios debe ser un Dios y el Espíritu Santo un Dios, ya no puede ser una religión monoteísta. Y yo creo que lo que tenemos que aquí valorar es si nuestra tradición es buena y la religión que nosotros procesamos es buena. Porque nosotros tenemos un don, bueno, tenemos la libertad que se llama libre albedrío para saber, por nuestro propio juicio, saber lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, una vez que valoramos si nuestra tradición es buena y nuestra religión es buena, yo creo que lo bueno tiene que ser compatible. Si tu religión te hace no poder practicar algo de tu tradición que tú, desde tu propio juicio, consideras que es bueno, yo creo que tienes que plantearte tu religión, tu religión. Y lo mismo desde el otro sentido. Yo creo que sí se puede creer en Dios. Si la pregunta es si puedes creer en una religión como el cristianismo, en mi caso que yo soy católico, yo creo que totalmente es compatible mi religión con mis creencias tradicionales. En este caso, en mi caso, pues si se puede ser fiel a la tradición y creer en Dios en un ámbito cristiano-católico, está claro que sí. Más enfocado desde el punto de vista africano, yo estoy de acuerdo con lo que dice Borupú, que una persona, o sea, antes sí que se obligaba, por ejemplo, a ser católico. Incluso en España te bautizaban cuando eras un niño y no podías decidir. Yo creo que hoy en día no existe esa obligación, por lo menos en la mayoría de países, en otros sí, y uno decide si la religión es compatible con sus creencias o no. Y uno ya es capaz de elegir lo que siente y lo que le conviene. Sí que no podemos vivir queriendo ser fiel a Dios y al mismo tiempo a nuestras tradiciones, porque se ha dado muchas ocasiones, bueno, no es que se ha dado, se ve hoy día. Por ejemplo, en la religión cristiana hay creencias dentro de la religión cristiana que sí que son de la tradición pagana. Por ejemplo, como el Día de los Muertos. Desde la llegada de Cristo empezó a darse el cristianismo. Entonces, el cristianismo no es otra cosa que todo lo que tiene relación a Cristo. Por lo que no podemos, es difícil compaginar nuestras creencias que no tienen una base cristiana, simplemente una base social, cultural y al mismo tiempo con la religión cristiana. Entonces, no se puede servir a dos dioses. Estamos hablando de dos dioses. Solo se sirve a uno. Y si tú quieres servirle y serle fiel, pues hay que basarte en sus mandamientos. Yo soy cristiana y evangélica, no católica. Y la Biblia prohíbe muchas cosas que, por ejemplo, en la tradición dobé se hacen. Pero yo creo que se tiene que compaginar y adaptar lo que es la tradición dobé a lo que dice la Biblia. Yo te voy a dar un ejemplo de por qué pienso así y es las bodas tradicionales en dobé. En el año 2015 se casó una de mis primas y uno de mis primos mayores, uno de mis hermanos mayores, me explicó por qué cambiaron la hora de la ceremonia, la ceremonia tradicional. Y él me dijo que tradicionalmente cuando se casaba la mujer se hacía un poquito más temprano, tarde así, porque se tenía que pedir la bendición de lo que son los espíritus. Pero nosotros como familia cristiana evangélica no necesitamos la bendición de ningún espíritu. Dios bendice un matrimonio y yo no necesito la bendición de ningún espíritu ni de ningún antepasado. Así que queríamos celebrar la boda tradicional y lo que hicimos fue cambiar la hora. En lugar de hacerlo tempranito, como se supone que se tiene que hacer la boda, lo hicimos por la tarde. ¿Qué más? El Ivanga. El Ivanga sí que no hay forma de defender el Ivanga porque es una clara provocación, es provocación, es estímulo. No puedo defender el Ivanga, pero está el Nekuyo. El Nekuyo también es casi como el Bonkó, pero de una forma un poco diferente. El Nekuyo también tiene una parte que es invocación de espíritus y que se celebra, que se quiere invitar a todo lo que son tus ancestros y todo lo que es tu familia para que esté bailando contigo. Pero yo quiero utilizar el Nekuyo, por ejemplo, el día de mi boda y yo no estaré invitando a ningún espíritu ni a ningún ancestro, no estaré invitando a nada. Yo simplemente transformo el significado tradicional que tenía el Nekuyo para mis antepasados y lo adapto a mi contexto. Las tradiciones y la religión se llevan y una no machaca a la otra, pero porque no la analizamos en profundidad. Porque si empezamos a analizar lo que dice exactamente la Biblia, seguro que muchas de las acciones que hacemos actualmente van en contra de lo que dice la palabra de la Biblia. Y lo hacemos por tradición y hay cosas y tradiciones que las hacemos y punto. Y no nos paramos a pensar si van en contra de lo que dice la Biblia o no van en contra de lo que dice la Biblia. Así que no creo que una machaque a la otra más que nada por eso, porque no nos paramos a analizarlo en profundidad. Porque ya digo, la creación que defiende la Biblia va en contra totalmente de la evolución. Y ya no digo de la ciencia, porque si hablamos de quien sea creyente, practicante y de todo, con todo el respeto del mundo, no puede creer en la ciencia. Porque son cosas súper antagónicas, totalmente antagónicas. Pero así estamos, así vivimos y no analizamos más en profundidad, porque si no nos volvemos locos. ¿Qué es lo que persigue la religión? Si vamos a lo más simplista del mundo, por lo menos la religión católica, es ser buenos. Pues nada en mi tradición particular va contra ser bueno. Entonces, y otra cosa que os quería decir, cuando se dice, ha dicho que no se puede rezar a los antepasados, ¿no? O no se puede invocar a los antepasados. ¿Jesucristo no es antepasado de alguien? Entonces, hay que estar un poquito, hay que analizar las cosas. Está bien que nos enseñen cosas, está muy bien. Pero nosotros también tenemos un pequeñito cerebro que después de que nos enseñan, hay que preguntarse cosas. Alguien dice que no puedo rezar a mi antepasado, pero sí puedo rezar al antepasado de un hebreo. Alguien me dice que no puedo hacer tal, pero hay que seguir analizando. San Mateo, San el Otro, San el Otro, son seres humanos. Mi antepasado también es ser humano. ¿Por qué son santos? Son santos porque hicieron algo muy bien, porque tuvieron un corazón grande, por algo, un mérito. Entonces, si un africano tiene ese mismo mérito y su familia le considera santo, ¿dónde está el problema? Vuelvo a decir que hay que ir al fondo de todo. Y luego, solo matizar que la religión se convierte en un problema cuando se casa con la política. Por ejemplo, en la isla de Bioko, donde soy yo, Malabo, yo soy Bubi. Los Bubis adoramos a la virgen Bisila. Bisila era una mujer corriente de Bioko, que tenía sus buenas obras. Cuando llegaron los colonos, para poder tener mejor acceso y dar a conocer su religión, tuvieron que divinificar a Bisila. Por eso esto existe en muchas partes, en Guinea y en algunos países latinos, donde existe la virgen de Guadalupe, la virgen de no sé quién, la virgen de no sé quién, la virgen del agua, la virgen de la sal, virgen Bisila. Y todo eso, simplemente, como dijo el compañero, que la Biblia acepta algunos actos culturales, como ya de la muerte, la Navidad. La Navidad se dice que es el año en el que nació Cristo, porque coincide con la fecha del, no es el cumpleaños, el descubrimiento de un Dios o algún planeta, no me acuerdo muy bien. Disculpen. Y también, por ejemplo, así, justamente, por ejemplo, el Papa está lleno de vestiduras paganas. Así es como se vestían los emperadores humanos y las grandes personalidades, mucho más el sombrero. Es que, ¿por qué yo debo aceptar que la Biblia o la religión deba condicionar mi manera de ver la cultura? Bueno, atentamente a los compañeros que han intervenido, quería empezar por referirme a Tese, que ha dicho que es incompatible la ciencia con la fe religiosa. Y no sé, yo la verdad es que es un debate, es un debate, como te lo digo, siempre habrá posturas de un lado y de otro. Yo creo que va a ser un debate eterno, pero yo desde mi postura como cristiano, católico, practicante y vamos, muy, muy practicante. Y estudiante de química, que son ciencias experimentales, muy pragmáticas. Y yo te puedo decir que yo pienso que es totalmente compatible la fe, la ciencia con la religión. De hecho, yo pienso que Dios inspira al hombre para que tenga, obtenga conocimiento. Y yo creo que la ciencia es una inspiración de Dios divina, de verdad. Ahí se da opiniones, claro, yo respeto eso, pero yo estoy del otro lado. Que de hecho mi vida se basa en esto, yo voy a la universidad, a la facultad, estoy haciendo experimentos y luego los domingos cojo y voy a ir a la iglesia a orar a Dios. Entonces yo pienso que de verdad hay compatibilidad ahí. Y por otro lado, cuando hablas... Espera, espera, ¿puedo decirte una cosa sobre eso? Vale. Que yo digo que, o sea, vamos a ver, como científico, es porque no te lo estás planteando de raíz. Yo ya parto de la base de que una cosa es creacionista y otra cosa es evolución. Y ya partiendo de ahí... Dime. Yo pienso que es compatible las dos teorías, de hecho yo creo en ambas. A ver, la fe es muy importante, pero la fe, no hablamos de la religión, sino de la fe y la creencia de que hay algo superior. De la religión. Es lo que yo digo que es incompatible. De la religión con la ciencia. Ya la fe y la creencia de algo, eso yo no lo discuto. Pero bueno, que es... La religión. Que es así digo, porque si empiezas... Ya digo que era lo que decía la Biblia, es lo que yo digo que no es coherente. Lo que dice la palabra en la Biblia. Nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de Dios, está bien decir Dios, pero está bien también llamarlo Gupé, o no sé cómo se dice en Noé, o los distintos nombres que tenemos en nuestras lenguas. Pero ahora cuando se habla de espíritus, parece que es malo hablar de espíritus, de espiritistas y no sé qué. Yo pienso que esto está mal. Es una adaptación, porque igual que hemos adaptado el nombre de Dios a Gupé, hay muchísimos espíritus en la religión, por ejemplo, católica. Los ángeles son seres espirituales, no son seres físicos, pero son ángeles. Está bien decir ángeles, pero luego cuando hablas de espíritus nuestros, africanos, parece que está mal. Digo... Corrección, corrección. ¿Por qué hemos podido adaptar a Dios? ¿Por qué hemos podido adaptar a Dios y no a los espíritus? No hemos adaptado a Dios a Gupé. Gupé ya existía cuando llegó la palabra Dios. Corrección. Sí, pero a ver, no digo que no. Lo que te digo es la gente como yo, que está en favor de mantener la tradición, ve que es bueno a Gupé y también ve que es bueno a Dios y pensamos que es lo mismo. O sea, tú adaptas a Dios a Gupé y dices que está bien. O sea, es lo mismo. Crees en un solo altísimo, en un solo Dios. La pregunta es... ¿Es el mismo Dios? Es la pregunta. ¿Es el mismo Dios? Para mí sí. Porque la palabra Gupé existía. Claro. Disculpe. A ver, yo te digo que no. Entonces, a ver, con lo que está diciendo José Luis, estaríais dándome más o menos la razón a mí porque he dicho que es como adaptación de lo que es la cultura, lo que culturalmente se consideraba, se concebía de una forma, pasa a ser en el ámbito religioso otra forma, porque Añambe, Upangi, Getsendoe, Rupé, ya existía antes de que llegasen los colonos. Yo no entiendo por qué podéis aceptar, ¿vale?, que haya esa separación entre la religión evangélica y la católica por causa de la Inquisición, la Inquisición que era que en ese momento no se estaba utilizando lo que decía la palabra de Dios para hacer lo que decía la palabra de Dios. O sea, la Inquisición es una total tomadura de pelo y falta de respeto para todo lo que representa la Biblia. Y es por eso que existe la variante, ¿vale?, que es el protestantismo, y luego, ¿por qué se vuelve a separar el protestantismo? Porque otra vez la gente vuelve a hacer lo que le da la gana y no hace lo que dice la Biblia que se tiene que hacer. Entonces, yo no consigo entender por qué aceptáis el cambio dado por la Inquisición y no podéis aceptar el cambio dado por la llegada de los colonos y la adaptación del nombre Añambe, Upangi, Rupé, Yama. No podéis aceptar esa adaptación. Desde mi punto de vista, porque esto que pensáis que está mal ahora porque es una provocación al hombre, quiero saber, igual, antes de que llegase el cristianismo, los hombres que veían a las mujeres bailar, me cuyo, lo veían como una provocación. Ah, vale. Yo quería decir esto, que no tiene por qué ser una provocación para el hombre, porque luego hay culturas como los indígenas de América, donde la mujer no se nos fue, y en Occidente esto puede suponer una provocación, pero es un factor cultural, no tiene por qué serlo, o sea, vamos, esto está en la mente del que lo percibe. Que una mujer mueva el culo no tiene por qué, por qué provocarme a mí. Eso no hay ninguna parte de la Biblia que te dice que puedes bailar con la pierna, con la mano, pero no puedes usar el culo porque es una provocación. No se puede culpar a una mujer de bailar, o sea, de provocar a un hombre. El que es provocar, vaya es el hombre. Él sería el culpable de ser provocado por lo que hace la mujer. Entonces no se puede prohibir a la mujer de bailar como está bailando, porque ella se está divirtiendo, está haciendo algo de su cultura y su tradición, solo porque tú creas que está provocando un hombre. Lo veo un poco, una interpretación un poco errónea en este sentido. La religión no se pelea ni con la tradición, ni con el baile, ni con nada. La religión no se pelea porque en sí, todas las religiones nos invitan a ser mejores personas. Y yo creo que cualquier persona con sentido común, e incluso educación, moralidad, de donde sea, de donde parta su moralidad, va a querer ser mejor persona. Si tú rezas para hacer el mal, o para una cosa que es tan egoísta, que no viene bien al que se lo vas a imponer, en un momento dado en el que se lo impones, puede mirar que, hostias, este tío reza a un dios que es malo. Creo que de ahí parte el hecho que digan espíritus malos y espíritus buenos, que algunos invocan a los espíritus para cosas buenas y otros pueden invocar hasta el mismo espíritu, ese mismo que ha invoqué al otro, para cosas malas. Y hace que este ser supremo o del más allá se convierta casi en dos, e incluso fuera que haya dos. Entonces, este tipo de ideas son las que a mí me gustaría que profundicemos en ellas. No simplemente creer porque te han dicho que creen. No simplemente llegar a mi pueblo y decirlo, ponerlo un bimbiles, intentar españolizar el nombre del pueblo. Cuando nosotros llamamos, yo llamo a Sevilla y lo llamo Sevilla. No lo intento llamar un nombre fan, en este caso. Yo lo llamo Sevilla, por respeto a Sevilla, porque antes de mí, antes de yo llegar a ese sitio, ese sitio ya tenía nombre. Es lo que podría decir.